col es lo ensalada de col pues para hacer la ensalada de col lo primero que vamos a hacer es cortar un trozo de col no demasiada porque esto cunde mucho digamos que al deshacerla hay que cortarla finita y deshacerla en un bol como deshilachada digamos abulta bastante, un cuarto de col da para bastante le voy a añadir zanahoria rallada también en tiras y una manzana, todas las frutas que utilicemos y las verduras bien limpias claro, a la manzana le voy a dejar la piel y le voy a cortar en rodajitas finas y esta rodajita en tiras lo añadimos también a la ensalada y ahora vamos a preparar la salsa, la salsa se suele hacer con crema agria si no tenéis crema agria podéis utilizar un yogur griego por ejemplo con un poco de limón de ácido una mostaza, yo he utilizado una mostaza amarilla tradicional de los hot dogs de los perritos calientes mayonesa, una cucharada de azúcar, una cucharada de mayonesa, otra de azúcar, otra de vinagre de vino blanco un poquito de sal pimienta molida y ya tenemos la salsa lista, lo batimos todo y lo único que queda pues es añadirlo sobre la verdura y la manzana y la zanahoria y la col y mezclarlo todo ahora probaremos como esta de sal para ajustarlo, si vemos que le está un poquito soso o lo que queremos que le falte un poquito de ácido o de algo pues se lo añadimos, a este le falta un poquito de sal lo corrijo y mezclo para que se reparta la sal que he añadido por toda la ensalada y ya la tengo lista, lo único que faltaría sería servirla ya veis que es muy sencilla y está muy rica y una forma, bueno, diferente a lo que estamos acostumbrados en España a tomar como ensalada esto la toman mucho en el sur de Estados Unidos acompañando a la barbacoa, el pescado frito, a un montón de platos debajo del vídeo tenéis un vínculo a la receta, ya lo sabéis un saludo y hasta la próxima